Y a mucha honra, María la del barrio soy Hijo, mejor acuéstate un rato Te estoy hablando en serio José, ve ahí o me voy yo Déjame hablar con papá No, no, por favor, por favor Mira, yo lo haré cuando llegue Yo trataré de convencerlo Pues mientras se arregle el problema Me largo a un hotel Hijo, hijo, hijo Sí, yo aquí no me quedo Tomás Luis Fernando, espera Tomás Espera Pero nuestro hermano no ha cambiado nada Al contrario, Vanessa Está peor Y ahora que le he dado por tomar todos los días Lo hubieras visto en el avión Baja ahora mismo mi equipaje Y lo metes en mi coche ¡Pregátalo, rápido! Controlate, no debiste tomar tanto, hijo Maldita la hora en que regresó a la casa Y esa muchacha Sube mejor a tu cuarto, hijo Ya, déjate de lloriqueos No me vas a convencer Híjole, madrinita El chavo de la iglesia es bien gandalla Ya te dije ¡Bolas! Sigue con el grito mío Es que la trajo por el padre Honorio No creo que solo porque el padre Honorio se lo pidió Haya traído aquí a esa muchacha Confianzuda Ponga Ignorante Toda desgreñada Balablada ¡Está hecho una facha! Imagínate Imagínate tú Esa es nuestra familia Semejante Chilapastroso Papá está loco O tiene algún interés especial en ella ¡Adiós, mamá! No, por favor, Luis Fernando ¡Quédate! Quédate y te prometo que hoy mismo voy a hablar con tu padre Cuando convenzas a papá Y ese se haya ido Yo regresaré a la casa ¡Vamos, mamá! ¡Hijo! ¡Hijo, por Dios! ¡Hijo! También que yo pensaba de él Y él tantas cosas gachas que dice de mí ¿Por qué chillas? Porque nadie me quiere en esta casa No es cierto Yo sí te quiero Yo sí apenitas de Vicenteado Tú eres el de chula Muy, a poco Cuando tú quieras, yo juego contigo Ya debes Pero tu mamá no te va a dejar Ella no me quiere un tantito así ¿Quién te va a querer? Si eres una intrusa en esta casa Vamos, Gloria No quiero ni que le dirijas la palabra a esta Marginal ¿Y sabes qué, muchacha? Lo mejor que puedes hacer Es agarrar tus cosas y largarte ¡Para siempre! Aquí Ni ahora ni nunca Nadie más que el señor Fernando Que debe estar loco Te va a querer ¡Pepenadora! ¡Fúchila! Pues sí ¡Pepenadora! ¡Te amo, mucha honra! Me voy al hotel de siempre, mamá Así es que cuando hayas convencido a papá Avísame y regreso ¡Por Dios, Luis Fernando! ¡Tomaste demasiado! ¡Por eso estás así! ¡Luis Fernando, hijo! ¿Dónde dejó a María? La chamaca está en el cuarto, señora ¿Qué pa' que tú te me echaste, eh? Pidiéndole al Padre Honorio Que me consiguiera una casa Para que no me quedara yo sola No, mi chiquita Si te pedí que me hicieras el milagro Yo no sabía que el desgraciado Ese era Encina Ya estarás contenta Del disgusto que ocasionaste en la familia Le pido perdón, doña Victoria Pero no fue al rey de de veras ¡Debiste disculparte con mi hijo! Lo hice, pero no me oyó Es un majadero que nomás se puso a insultarme ¿Cómo anda cuete? No seas insolente Eso pasa Porque mi esposo no ha querido darte el lugar Que en verdad deberías tener en esta casa Sí, claro ¿Qué te importa? Pero a mí sí me importa Mi hijo se fue por tu culpa Y no volverá mientras tú estés aquí Su hijo es un exagerado O sea, sí son todetitos los briagos Molones, mitoteros Y pues, él nomás por ser riquillo No iba a ser un briago decente así Pues no ¿Sabe qué? Si usted quiere Ahorita agarro mis cuatro tiliches Y me pinto de aquí Por mi gusto te diría que te fueras Pero no puedo contrariar a mi marido Ah, pues ahí sí Yo no puedo hacer nada Yo sí Y en cuanto llegue hablaré con él Mientras tanto Te quedas en este cuarto ¿Entendido? De aquí no sales Mientras yo no te lo diga Y será solamente Para largarte De una buena vez De mi casa Qué bueno que llegaste Te iba a llamar Hay problemas y graves Me lo imaginé Por eso estoy aquí Ya Te dije que la presencia De esa chiquilla En esta casa Iba a crear conflictos Y ya empezaron Tan pronto llegó de viaje Tu histérico hijo ¿Verdad? Luis Fernando es tu hijo también Y yo estaba segura Que le iba a molestar La presencia De esa chiquilla del barrio En su casa No tiene por qué molestarle Es que no sabes Lo que esa hizo Lo sé Llamé por teléfono Y Carlota me lo contó Con pelos y señales No creo que sea Un problema grave Como has dicho ¿Sabes qué? Después de lo que le pasó El carácter de nuestro hijo Es otro No es él Está enfermo de los nervios Del alma No razona Todo le incomoda Todo le molesta Es un caprichudo malcriado Si no lo hubieras consentido Más que a todos Fernando Fernando tienes que sacar Hoy mismo a María De esta casa María no se va Y si a Luis Fernando Le molesta Que se vaya a él Ya se ha ido Y se fue a un hotel Qué raro Es la primera vez Que lo hace ¿Verdad? Mira, no es momento De ironías, Fernando Tienes que sacarla De aquí Si te parece Ayúdala económicamente O que el padre Honorio Pues la lleve a otra casa Pero aquí No se puede quedar Aquí se quedará Es más importante Se extraña Que uno de tus hijos Por supuesto que no Pero yo me comprometí A ayudar a esa muchacha Y no voy a dejar de hacerlo Por las histerias De Luis Fernando Te regañó mucho La señora Me puso como chancla Sí, está nerviosa No, lo que pasa Es que no me quiere Y como nadie Me quiere en esta casa Mira, me dan ganas De pelar gallo de aquí El señor Fernando Te quiere y yo No, sí Tú y Don Guero Sándate bueno Andan conmigo Pero la señora Esa no me traga Esa guendera de Carlota Me va de abajo Para arriba Así, rate gacho Luego, la señorita Soraya Se me trata Como si yo fuera Cualquier cosa Los demás criados Ni me pelan Todos me traen De encargo Pues no La señorita Vanessa No te trata mal Bueno, pues ella Ni fue ni fue Si nunca está aquí No, mira Lupe Mejor me fuera quedando En mi cantón del barrio Con mi gente Eso sí Igualitos que yo Me tienen harta ley Aquí Muy riquillos Muy pomadosos Y bien santiguados Pero mira Nos miran a nosotros Los pobres Por encima del hombro Así Pues no Ay, la verdad Que sí es un problema Chavón La señora Victoria Y el señor Fernando Están en el despacho Discutiendo Los jóvenes están En el cuarto de costura No, no te imaginas Estaba siempre De un carácter De verdad No sé cómo aguantar El viaje con él Hola Soraya Vladimir Qué gusto verte ¿Y Luis Fernando? Me dijo Carlota Que hubo problemas Con Mariela del barrio Sí Porque mi hermano Luis Fernando Está cada día más histérico Bueno, ¿y dónde está? Nos contó Carlota Cuando trajo el café Que se fue de la casa Porque no quiere estar cerca De la muchacha ¿Se fue? ¿A dónde? Al hotel preferido Para sus histerias El mismo Donde se va Siempre que agarra Un berrinche Llama ahora mismo A esa chiquilla Y dile que se tiene que ir Te dije que María No se va Si no se va ella Tu hijo no regresará A la casa La estupidez es de borracho Cuando se le pase eso Y el berrinche regresará No, 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 no Si esa no se va Nuestro hijo no regresa Tiene que irse Tiene que irse ¡Fernando! He dicho que no Y basta Ya no sigan peleando Ya me di cuenta Que aquí en Aiden Me va a querer nunca Soy un parche En esta casa Como no voy a estar Donde Aiden me quiere Ahoritita mismo Me retacho Para mi barrio Juan Dieguito Y a mucha honra María la del barrio soy La que desquimla Quedó re sola Y pa' cambiar su suerte De su barrio querido Se fue Pa' poder comer Y a mucha honra María la del barrio soy De chamaca locamente Se enamoró Y por curar dolencias Se desquició